Y estamos con Laura Palou, que es directora ejecutiva de IYC, Punta Cana, excursiones, transfers y paquetes. Laura, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, buenos días desde Punta Cana. Os escucho perfectamente. Encantada de conoceros virtualmente, que es lo que nos toca en esta era. María Eugenia Ramiro y un feliz día. Aquí estamos, son las 11 de la mañana. Y retransmitiendo desde Punta Cana, desde la zona del Golf de Cocotal. Bien. Estamos ubicados en Punta Cana, en República Dominicana, en el Caribe. Bien. Laura, escucho. Bueno, la empresa sabemos que es española por la tonada. También sé que sos española. Contanos un poquito, antes de entrar directamente a lo que es la empresa y los servicios, tu llegada a Punta Cana y cómo es la relación que tienen ahora. Pues sí, la empresa tiene una antigüedad de ocho años. Está formada por españoles con ambiciones de aventura, de turismo. Está establecida aquí. Es dominicana. Es una empresa dominicana formada por españoles. Y que, bueno, estamos muy involucrados. Hemos participado en muchas ferias. Gente como vosotros, pues contáis con nosotros, lo cual agradecemos este apoyo y esta visualización internacional que nos estáis dando. Y es una empresa dedicada al servicio, al servicio del turista, de las personas normales que necesitamos nuestro tiempo para, pues, relajarnos, para vivir otras culturas, para conocer otros mundos. Y esta fue nuestra idea. Con mucho servicio, con mucha dedicación a las personas, a saber lo que quieren. Nosotros estamos siempre flexibles a ofrecerles aventuras, ofrecerles lo que puedan pedirnos. Y es una empresa, pues, dedicada a actividades culturales, actividades de tours, transfers y excursiones. Laura, tienen tanto, tanto, tanto para ofrecer desde la agencia que quiero que empecemos a enumerar algunas de las propuestas para que nos dé el tiempo de desarrollarlas un poco. Empezá a contarnos, según el orden de importancia que vos encuentres, ¿cuáles son las propuestas específicas de la agencia? Básicamente, las excursiones que más hacemos, que más salen, son las excursiones en las que disfrutas del paisaje. En esta hora actual, las propuestas han variado un poco, porque los grupos tienen que ser más reducidos. Siempre nos hemos dedicado a las excursiones privadas, pero ahora le estamos dando más énfasis. Y, pues, las propuestas son excursiones a islas. Tenemos tres islas preciosas, Samaná, Saona y Catalina. Y una excursión top, un producto oferta que está activo ahora, pues, ya os digo, con un grupo más reducido, es pasar todo el día afuera, con un traslado reducido, os recogemos siempre en el lobby del hotel, vamos al punto de partida donde estamos siempre, el equipo de Highway, en la recogida no, porque no deja de ser un transfer, según la cantidad de gente, pues, adaptamos, sino un camión de aventura, también tenemos así más divertido. Y, pues, pasar todo el día, pues, en esta isla, viendo los azules turquesas de las playas, paramos, hacemos una parada en una piscina natural, que es un callo de arena que cada islita tiene delante, en donde tocas que el agua llega hasta la cintura, viene incluido, pues, una comida, tipo bufete, en el, en la playa, con varias, varias variedades, lancha, catamarán, paramos en manglares, preciosos, y regreso al hotel, esta isla Saona, Samaná y Catalina, son una de nuestras ofertas. Tenemos también, como oferta buenísima, es excursión con bugis y quads, que vamos a unos cenotes, a bañarnos, y lo combinamos con una playa, que es una fantástica playa, que se llama Playa Macao, y luego tenemos también como opción excursiones culturales, ya sea Santo Domingo, que es la capital, cultural, donde tenemos aún restos de la época colonial, la primera catedral de América, la primera universidad de América, la calle de las Damas, la calle Conde, todo es precioso, colonial, el malecón, y luego también culturales, un poco más familiares y no tan intensas, que vamos a ver casitas típicas del área, en los pueblitos, que son casitas de colorines, vemos como ellos elaboran el café, elaboran el cacao, chocolate de República Dominicana es uno de los top, de hecho, marcas como Hershey's, ahora no me sale la otra, M&M's, bueno, utilizan el chocolate dominicano, o sea, vemos elaboración café, chocolate, vemos las plantaciones, y vemos la gente, hablamos con la gente, y esta es la parte cultural más familiar, en el que se interactúa con los dominicanos, que como sabéis, tienen un carácter especial, son muy abiertos, son muy cariñosos, son muy serviciales, estas serían las tres ofertas, digamos, isla, ver mar, ver playa, disfrutar, relajarte, en un catamarán, pues con unas bebidas exóticas, probando las frutas tropicales, bugis y quads, un poquito más de adrenalina, y la parte cultural. Genial, Laura, la verdad, un montón de preguntas, voy a tratar de ordenarme. Bueno, la primera que te quería hacer, justito antes de que nos comunicáramos con vos, un ratito antes habíamos estado hablando un poquito del hoyo azul, y yo te quería preguntar, porque como mencionaste los cenotes, quería saber si hay una zona donde hay cenotes en general, o está solo el hoyo azul, o hay otros cenotes en la región de Punta Cana. Tenemos varias zonas, en el área de Punta Cana está el cenote de ojos indígenas, que son 14 lagos, aguas cristalinas dulces, pero súper cerca del mar, con lo cual es una aventura, una excursión que hacemos, que te bañas en agua dulce y te bañas en la playa, entonces esto, en ojos indígenas está la zona de Punta Cana, un poquito a 15-10 kilómetros está la zona de Capcana, está el hoyo azul, turquesa, este se combina con un sendero de 30-40 minutos según el ritmo de cada persona, acabando con el gran cenote azul, es turquesa, bueno, impresionante. Pero luego en el resto del país hay más cenotes, en Playa Macao, la excursión de Buis, también lo combinamos con el cenote de Cueva Taína, luego también tenemos otras cuevas, o sea que en realidad en Dajabón, en el norte, en Puerto Plata, hacemos la excursión con charcos de Damajuagua, que son también cenotes, cenotes, o sea que en realidad hay muchos ubicados por todo el país, en la zona de Punta Cana, Capcana, Úbero Alto, que es, digamos, el polo turístico por excelencia del país, hay mucha variedad, hay mucha variedad. Y luego en la zona norte, en Samaná, hay una preciosa cascada que se llama Cascada de Limón, que no es un cenote, pero es una cascada con un buen espacio para bañarte con agua congelada, preciosa y tiene 50 metros de altitud. También es una actividad natural, estilo hoyo azul que me comentabas. Buenísimo. Y una pregunta más que te quería hacer, en las fotos vimos muchas imágenes de bodas. ¿Cómo se vincula eso con la agencia? ¿Qué significa? Sí, en realidad el destino Punta Cana, República Dominicana, es muy bonito en cuanto a que tienes un mar turquesa calmado y un paisaje de cocoteros muy bonito. Entonces, bueno, de hecho, ahora estaba recordando unos clientes argentinos, precisamente, que vinieron en viaje de novios. Pero muchos hacen una boda, digamos, en la playa, algunos con invitados, otros más simbólica. Y es muy fácil, casi que nos sale solo ofrecer esta experiencia al atardecer con el mar de fondo, con las palmeras. Entonces, hacemos decoraciones florales con un catering especial, todo el tema de maquillaje, de fotografía. Pues claro, se llevan un recuerdo impresionante porque el landscape es bastante especial y entonces casi que sale solo. Y tenemos muchas personas que vienen precisamente a casarse aquí o a hacer una luna de miel. Y muchas veces las hacemos incluso en un catamarán o en un barco. Incluso los americanos, por ejemplo, sí que tienden a invitar 40, 50 personas. Y entonces, pues claro, hemos dotado para... Ellos lo deciden todo, lo organizan todo, les hacemos todo. Las invitaciones, lo hacemos todo. Somos un grupo de colaboradores y que nos unimos para hacer lo bonito y grande y especial. Y entonces en los catamaranes, incluso cenando al atardecer, tenemos catamaranes de hasta 90 personas. Y entonces emplatado como lo quieren, con langosta, con vino, con copas. Copas, ¿ahora qué pasa? Ahora con el tema de la pandemia, tenemos que priorizar la sanidad, tenemos que priorizar el distanciamiento social. Los empleados van con mascarillas y barcos que eran de 70 personas, pues están haciendo bodas de 20 personas máximo. Estamos reduciendo los grupos y que los grupos sean estables. Y ya los invitados, pues ya no pueden ser tantos y nos estamos adaptando a esta nueva era que nos ha tocado vivir. Entonces, Laura, ustedes ya están prestando los servicios. ¿Desde cuándo más o menos han empezado a abrir y cómo ha sido también ese proceso? Bueno, un poco has estado con TAN. Sí, nosotros en República Dominicana, en marzo, cerramos hoteles, cerramos fronteras, aeropuertos, cuando solo teníamos 22 casos. Cerramos el 19 de marzo y hasta el 1 de junio no hemos abierto otra vez todo. Entonces, desde el 22 de junio no hemos tenido ningún caso en el polo turístico de ningún infectado, porque cuidamos mucho los grupos y no unir. Entonces, digamos que estamos activos desde junio. Bueno, es verdad que no todos los hoteles han abierto. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, aquí hay unas 64 cadenas. Ahora mismo está abierto el Riu, está abierto Bahía Príncipe, la cadena Barceló. Ahora están un 20% abiertos. Estamos abriendo paulatinamente. Este mes ahora abrirá la cadena Meliá. Claro. En noviembre van a seguir abriendo y esperamos el 100% de aperturas en diciembre. Lo mismo pasa con las excursiones. Excursiones, claro, viendo que hay menos turistas, lógicamente, pues muchas están esperando a que sea nuestra temporada alta, que inicia noviembre, diciembre. Y entonces están aguantando como pueden, pues a abrir otras, tanto excursiones como hoteles, pues ya están, digamos, poniendo de su parte. Presidencia también nos ha dicho, bueno, abramos todos y vamos a activarnos. Y poco a poco se están abriendo ya excursiones, hoteles y vuelos. Bien, bien, Laura, bueno, justo nombrabas la temporada, era una pregunta que te quería hacer. Bueno, también que me digas más o menos cuánto dura, cuándo se demandan más los servicios y que me cuentes específicamente sobre Samaná, que vos lo habías nombrado. Que me cuentes un poco la experiencia, porque sé que hay muchas cosas para hacer, las playas vírgenes, pero además la fauna, el avistamiento de ballenas. ¿Cuándo se puede hacer todo eso? Vale, en Samaná tenemos, es una zona natural espectacular de montañas puntiagudas, es muy, muy natural, tenemos hoteles como más ecológicos, incluso ahí encima de los árboles unas cabañas un poco de luxe, pero ahora, claro, están bajando un poco el precio, o sea, que es un buen momento y tenemos buenas ofertas. Hay un, este turismo que me hablas, pues es un turismo más, digamos, poco, más reducido, es más familiar, es menos de, bueno, y hay muchas opciones. Además de las playas preciosas hay esta actividad que empieza el 15 de enero hasta el 15 de enero, febrero, marzo, abril. Dura tres meses, inicia en enero y es para avistamiento de ballenas, las ballenas vienen de Islandia y vienen a aguas cálidas a reproducirse. Y entonces vamos en barco en esta época precisamente a disfrutar de este paisaje y de esta fauna preciosa. Entonces, lo ves como levantan las aletas, como interactúan entre ellas, hacen sonidos y nosotros lo hacemos desde todos los hoteles, recogemos aquí en Punta Cana y nos vamos a Samana precisamente a verlo, pues esto. No hay una fecha exacta, pero normalmente es del 15 de enero hasta el 15 de marzo. También la hacemos en avioneta, en una avioneta o en transporte terrestre, hacemos esta excursión. La temporada en República Dominicana, como habíais puesto en aquel vídeo, es, o sea, todo el año hace la misma temperatura aproximadamente, pero en invierno, nuestro invierno es menos húmedo, con lo cual es más agradable. Pero todo el año es buena temporada, lo que pasa que nosotros aquí consideramos temporada alta cuando hace frío en otros países. Y pues nuestra temporada alta empieza a finales de noviembre hasta Semana Santa y luego tenemos temporada fuerte también julio, agosto y septiembre. Pero todo el año tenemos muchísimos turistas, estamos alrededor de unos 8 millones al año de turistas en el polo turístico y esperamos tener más. Ahora esperamos tener menos, pero bueno, poco a poco. Tal cual, es volver a organizarse, volver a ver cómo accionar, tal cual. Te quería preguntar en ese contexto sobre el turismo interno. Hemos visto que en muchos lugares se ha potenciado la circulación de gente nativa en estos polos turísticos que generalmente han sido atractivos para extranjeros y extranjeras. Quiero saber cómo ha sido ese cambio, si lo han notado el cambio y cómo era antes los dominicanos, dominicanas buscaban Punta Cana para vacacionar, para conocer. Sí, en realidad, sin querer, no hemos dado la fuerza o la potenciación al turismo local como hasta ahora. Ahora estamos, digamos, dependiendo bastante del turismo local. Estamos haciendo ofertas prohibitivas al turismo local y está funcionando muy bien. Están viniendo, bueno, en algún hotel incluso está al 60%, que hoy en día es un buen rate. Realmente estamos abriéndonos a los dominicanos. Hasta entonces sí que es verdad que había en clases altas y en hoteles de alto standing. Ahora, digamos, los de alto standing están bajando precios y entonces los que trabajamos con turismo estamos aprovechando, dando a conocer esta bajada de precios. Entonces, si están accediendo gente que no hubiera podido acceder, incluso hay hoteles ahora que han bajado de precio de, pongamos, 200 dólares la noche a 59. Estos hoteles siguen ofreciendo lo mismo, comida, desayuno, cena, el alojamiento, la barra libre, o sea que sigue siendo, es una pasada. Es una pasada. Y esto está yendo muy bien para el país en cuanto a que nos están conociendo y nos estamos abriendo nosotros a ellos, que estábamos también, es verdad, un poco cerrados. Porque, claro, bueno, la nueva era. Vamos modificando en cuanto podemos. Pero, bueno, está bueno saber que en el camino se van construyendo las estrategias, las van probando y por lo que nos cuentan, por lo que nos cuentas, están dando resultados, que eso también es muy importante. Te quiero hacer, bueno, para ir cerrando, tenemos, la página tiene un montón de cosas, por lo que también nos estás contando. Pueden ir de excursiones a eventos, una cantidad de servicios, pero te quiero preguntar por uno en particular, que es el de los transfers, y quiero saber si solamente los utilizan como servicio de movilidad, o tienen otros servicios agregados. Y en relación a eso, he visto que también tienen una experiencia con las canchas de golf. ¿Cuál es la relación que tiene Punta Cana con el golf? Porque he visto que está muy presente. Vale, empiezo por el tema de los transfers. Nosotros, todas nuestras excursiones recogemos en el hotel y recogemos en las villas. Ahora, con la nueva, también nuevo estilo de viajar, también hay hoteles pequeñitos, incluso habitaciones que se alquilan, también recogemos en el punto de inicio, siempre. O sea, que el cliente se olvida. Pero también es verdad que hay gente que el tour organizado, básico que tenemos en la web, pues lo quiere modificar y hacemos transfers habituales en minivans. Minivans, lo hacemos en coches de lujo, en suburbans, hacemos transfers. Hay gente que trabaja en el otro lado de la isla o tiene reuniones, las hacemos en avioneta, las hacemos en helicóptero. Pero también hacemos interislas, pero ahora mismo estamos enseñando otro tipo de sitios, playas escondidas y hacemos transfers para las excursiones. Y lo que me preguntabas del golf, realmente, si es que hay una vinculación. Punta Cana es un turismo, Punta Cana es una zona donde hay muchísimos golfs, muchos de renombre, como Cabeza de Toro, Los Corales, El Cocotal y muchos hoteles tienen golf. Entonces, es un reclamo. A nivel familiar, yo soy familia de jugadores de golf, con lo cual tengo también una estrecha relación. Y además, nosotros creemos que cuando el turista viene al país, además de conocer a su gente, su gastronomía, los sabores, la alegría, el servicio, también nos gusta que viva lo que se está haciendo. En el país se juegan torneos de golf, se hacen conciertos, siempre informamos de lo que está pasando. Y el tema de golf, precisamente, este fin de semana será la segunda edición del PGA. Es un campeonato muy importante y va a ser en el golf de Los Corales. Claro, teníamos entradas vendidas, pero este año, por primera vez, será presencial. Y entonces, lo retransmitiremos por Golf Channel. Y porque también nuestro público, el 50% es americano y es muy usuario del golf. También por eso esta estrechez y el poderle ofrecer los mejores campos de golf, además de lo que es el hotel, lo que es la excursión y su experiencia. Bien. Nosotros, precisamente, estamos ubicados en el campo de golf del Cocotal. Ah, bien, bien. Sí, había visto ahí las imágenes y las excursiones. Por eso te hacía la pregunta. Laura, ha sido excelente la conversación. La información ha sido muy valiosa. Hemos visto que tienen muchísimas cosas para ofrecer. Y WazeSys.com es la página donde pueden encontrar todos los servicios que hoy hemos hablado. Así que, seguramente, cuando querramos ir a Punta Cana, buscaremos sus servicios porque la verdad que es excelente todo lo que brindan. Muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que nos oigáis en Argentina y os esperamos. La verdad es que venís bastante y os esperamos con los brazos abiertos. Que así sea, la mejor de las temporadas. Muchas gracias. Muchas gracias.